Hola, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra API aquí en Laravel. En el video anterior ya creamos el proyecto y después creamos toda la estructura para la API. En este video vamos a modificar la estructura de nuestro archivo de migración que se encuentra aquí, es el último en toda la lista de los archivos de migraciones y ese lo vas a encontrar en esta ubicación. Te desplazas a la carpeta principal del proyecto, después dentro de base de datos encontrarás una carpeta llamada Migrations que contendrá cada una de las migraciones creadas desde la creación de esta aplicación en Laravel. El siguiente paso es abrir el último archivo que hace referencia a la migración que hemos creado aquí abajo en la terminal. Ahora vamos a agregar unos campos siguiendo la sintaxis del ORM que nos proporciona Laravel y una migración está compuesta por dos métodos que son los siguientes, la función up y la función down. La función up nos va a crear una tabla llamada Libros en nuestra base de datos que ya agregamos al archivo .em. Aquí entre las líneas 9 y 14. Y la función down nos va a eliminar esa tabla en caso de que nosotros así lo decidamos. Muy bien, entonces para llenar estos campos debemos basarnos en la documentación oficial de Laravel. Para ello, aquí ya tengo preparada la lista de los campos que son o están disponibles para crearse con el ORM. Entonces nos pasamos a la sección de columnas. Y en la sección de columnas nos menciona que el método de tabla en el esquema contiene una función que nos permitirá ir agregando más campos. Esos campos que nosotros los conocemos así en base de datos, aquí son columnas. Y cada una de las columnas se va a escribir con esta anotación que nos proporciona dicho framework. Si tú quieres algún campo en específico tendrás que buscar cuál es el equivalente. Por ejemplo, aquí tenemos uno de tipo date y así es como tenemos que definirlo desde el ORM que nos proporciona. Va a llevar la instrucción de table, después el tipo de columna que vamos a crear y enseguida dentro del paréntesis el nombre de dicha columna. También tenemos campos que tienen más de un parámetro. Por ejemplo, el de tipo decimal, doble, float, que son tipos de datos decimales que reciben tres parámetros. El primero es el nombre de la columna, el segundo es la cantidad de números enteros y el tercero es la cantidad de números decimales. Por ejemplo, para escribir un texto, nosotros que estamos acostumbrados al tipo parchar, tendríamos que buscar una columna de tipo string en la que se define primeramente el nombre y después la extensión en un número entero. Muy bien, vamos a pasar a nuestra migración y vamos a agregar el primer campo que se refiere a un tipo, tipo de libro. Entonces, para ello empezamos con la instrucción table, después con una string, vamos a escribir aquí tipo, o sea tipo de libro. Y este campo será de tipo único para que una vez que se registre uno o una clasificación, pues ya no puedas duplicarla. Enseguida vamos a colocar un código. Y para el código, vamos a colocar una string. Sigue el nombre de la columna. Y a este le vamos a dar una extensión de cinco, de ocho caracteres. Igual en la parte superior, para el tipo, ahora sí, el tipo de material que se va a vender en esa, o del que está compuesto el libro. Entonces, vamos a asignarle unos 20 caracteres. Y este también va a ser de tipo único, ya que una vez que registremos el código, no se tiene que repetir con ningún otro. Luego, agregamos el título. Para el título, vamos a elegir también una columna de tipo string. Y este campo también va a ser de tipo único, para que no se repita un título del mismo autor. Obviamente, puede ser que haya títulos diferentes, o mejor dicho, un título que sea idéntico a otro, pero que sea diferente a autor. Entonces, aquí ya no coincide. Vamos a quitarle la propiedad de único. Y vamos a agregar aquí la columna título. Y enseguida, indicamos la cantidad de caracteres. Lo vamos a dejar así vacío, para que ocupe los 255. Ahora, nos vamos a crear otra columna, que se llame sinopsis. Y esta será de tipo text. Y esta será de tipo nullable. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ir vacía en caso de que así se requiera. Después, vamos a agregar la editorial. Para la editorial, agregamos un campo de tipo string. Con 100 caracteres de longitud. Esta sí se puede repetir, porque hay libros que pertenecen... Bueno, un libro solo puede pertenecer a una sola editorial, pero la editorial tiene muchos libros. Más adelante, vamos a trabajar con las relaciones. Ahora vamos a trabajar con un precio. Entonces, agregamos table, después decimal, que es para números, por ejemplo, en precios, en alguna otra cantidad que se requiera precisar. Y agregamos price. Ahora, ¿cuántos números o cuántos números enteros vamos a dejarle? Le dejamos 8 y 2 decimales. Ahora, vamos a agregar también un stock. Y para el stock, vamos a utilizar un tinyInt. Un tinyInteger. Sin signo, para que no podamos poner un número negativo. Y aquí vamos a colocar stock. Bien. Con esto será suficiente. Ahora, estos mismos datos que tenemos aquí, los vamos a agregar en nuestro modelo. Entonces, de una vez vamos a llenar ese modelo. El modelo se encuentra aquí dentro de la carpeta app, justamente en la raíz de esta carpeta. Y aquí encontramos el modelo book. Ahora, aquí tenemos que agregar todos los campos que van a recibir un dato y que van a poder almacenarlos a través de la propiedad fillable. Y los vamos a pasar a través de un arreglo. ¿Cuáles campos se deben pasar? Únicamente los que nosotros hemos creado. Los que ya estaban al inicio de la migración. Esos se quedan así debido a que estos se agregan automáticamente. Entonces, empezamos con type. Voy a dividir mi pantalla para trabajar con los dos archivos. Y bien. Ahora, en la parte superior voy a trabajar con el modelo. Y en la parte inferior con la migración. Aquí voy a agregar con comillas simples cada uno de los campos que hemos definido. El siguiente campo es code. El tercero es título. Después vamos con la sinopsis. Luego con la editorial. Después con el precio. Y terminamos con el stock. Listo. Con esto es suficiente. Aquí nos falta una Y. Guardamos los cambios. Guardamos los cambios de los dos archivos. Y enseguida procedemos a realizar nuestra migración. Para realizar la migración. Vamos a ejecutar el comando en la terminal. php artisan. Migrate. Cuando realizamos o ejecutamos este comando. Ya debe verse reflejado el resultado de nuestra base de datos. Si verificamos. Si verificamos. Bueno. Ustedes pueden utilizar un gestor diferente. Yo lo estoy haciendo desde la terminal. Pero pueden utilizar el workbench. Por ejemplo. Voy a describir. Mi tabla de bugs. Y listo. Ya tengo todos estos campos. Hemos definido el tipo. Que es. Bueno. Se va a establecer como único. También el código como único. El título no. Porque puede repetirse entre más. Bueno. Entre dos libros o más. Pero de diferente autor. Y de ahí cada uno de los otros campos. Muy bien. Aquí por ejemplo. Hemos establecido como nulo. La sinopsis. En caso de que no queramos agregarla. Se puede quedar así. Y también podemos realizar otras. Modificaciones. Dentro de la estructura de nuestra tabla. Ya es cuestión de que. Cada uno le vaya buscando ahí. Para. Tener el resultado más adecuado. Lo que necesita. Muy bien. Hasta el momento. Ya hemos terminado esto. Vamos a detener este video aquí. Y continuamos en el siguiente tutorial. Con la modificación de nuestro controlador. Y. El lanzamiento de nuestra. API. En modo local.